Pongo a prueba la toxicidad de mi mejor amiga, salió mal Se dan corazones, están vestidas iguales O sea, Diana, respétate, respétame y respétanos De la juventud ¡Estoy agarrando señal, carnal! Yo soy tu mejor amiga Y ahora vienes a creerme dar corazones a mí No me des nada No díselos a ella Ella es más importante que yo me imagino Para que estés dándole corazones así ¡Ah, mamoncita, mija! Dejándalos a ella, mija No me van dejando nada Hacelos a ella y a esta amiguita No están combinadas iguales No me sigas, Diana Estoy enojada contigo, la verdad No entiendo cómo tú haces esas cosas estando yo aquí Te digo, tu amiguita, ya la mataron ¿Sí ves? Por no irla a cuidar Por no irla a cuidar, la mataron ¿Sí ves? Aquí cuidándote Y ella muerta En el cielo ¡Pero! Amiga, ¿puedes hablar? ¿Estás molesta? Y a mí Amiga No, no estoy molesta ¿Por qué? ¿Me vas a decir algo de tu amiguita? ¿O por qué la agregaste? ¿Por qué tú no puedes tener amigas? Así que dime ¿Por qué me preguntas? No, por nada Solo pregunto si te has molestado o no Pues ya te dije que no No estoy molesta Ah, mamoncita, mija Y ya no quiero hablar ¿Por qué? Y ya no quiero hablar